Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Velis y estoy aquí en el boot de LG en el CES 2017. Una de las cosas que más llamó mi atención en este boot fue sin duda la nueva generación de la LG Gram. Yo uso LG Gram a diario, tengo una en casa, una de 15 pulgadas con Core i5, y este cambio me ha dado mejor sabor de boca. Parece ya un dispositivo más maduro, pero que no sobrepasa todavía el kilo de peso. Por eso, lo de Gram. ¿Quieres ver mi review? Checarlo en mi canal de YouTube, ahí está. Y esta variante que trae. Primero, ya tenemos un panel táctil. Ahora, tanto las medidas más pequeñas como las más grandes cuentan con pantalla táctil. Un IPS Full HD con el mismo impacto de color y resolución, pero que ahora se vuelve táctil. Lo otro tiene que ver con el teclado. Era muy cómodo, pero ahora le han añadido el teclado retroiluminado, así que va a ser mucho más fácil escribir a oscuras una de las carencias que tuvo el primer modelo de la LG Gram. Otro de los asuntos, la tecla de encendido. Antes, está un poco más hacia arriba. En esta nueva versión está más hundida, para evitar chocarla o tocarla de casualidad. Mantiene el conector USB tipo C, los conectores USB, el slot para microSD, pero le añade una batería mucho más grande. Según LG, esta podría durar entre 22 a 24 horas de uso. Vamos a ver qué tal responde si es que llega al Perú o a Sudamérica, para ver cómo es que esta segunda versión del G-Gram nos sigue llenando los ojos. A mí me gustó mucho la primera, la uso a diario, pero esta segunda parece que revitaliza varias de las cosas que extrañamos en esa primera gran versión. Mientras sigo aquí en el CIGI 2017, checa más videos de este evento en mi canal de YouTube, en youtube.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!